¡Bueno, chicos! Pues ya son las 7 y 1, chitar de hoy, podéis dejar en el chat chitar de. Son y 1, chicos, sí, es, creo que es la primera vez o de las primeras veces que, digo, yo hay 1, pero bueno, merece la pena esta vez, ¿eh? Merece la pena, ¿por qué? Porque hemos llegado a la meta, como os dije ayer, ayer os dije, si llegamos a una meta no vais a llegar ni de, habéis llegado, no, no, habéis llegado y habéis llegado en 10 minutos a esa meta. En 10 minutos habéis llegado a la meta de que, ¿veis este millón que tengo ahí, chicos? ¿Veis que tengo un millón y tal, no? Pues el millón restarlo, restar ese millón. Porque habéis hecho que me vaya a abrir ahora mismo con todos ustedes un millón de monedas en dos sobres de 500k. Obviamente no iba a meter 60 pavos a la altura que estamos ya de juego, ni de coña. Así que, rip un kilo de monedas. Voy a poner... No voy a poner Freddy porque si no, tal, pero bueno. Es una barbaridad, ¿eh? Pues no sé qué ponen una Freddy. Si hay algún mod que la ponga, que los mods pueden, le dejo a un mod que ponga Freddy. Bueno, eh... Una barbaridad, ¿eh? A ver qué hay. A ver qué hay hoy. Pero miedo tengo. Por cierto, no ha habido mini-release, ¿no? Tenemos Sabanier, que nos dan otro más. ¡Ah, vale! Sabanier... Han metido mejora de grindeo, ¿vale? Y nos regalan a Sabanier. ¡Cinco y cinco! ¡Cuidado con el Sabanier, ¿eh? Es... Es... Creo, chicos. Creo que es de los más tops que han sacado hasta ahora de level A. Porque hay muchos que eran un poco F. Y además teniendo que mejorar tantos partidos. Pero este ya está mejorado. Este Sabanier, ¿no? ¿O han metido más por aquí? ¿Han metido más por aquí a Sabanier? ¿O no? A ver. No, no, no han metido. No han metido para mejorarlo. Con lo cual ya está mejorado. Ya está mejorado Sabanier. Bueno, pues GG, ¿eh? Porque haciéndolo con el... Hacerlo con el grindeo es una sacada, ¿eh? Que te lo metan ahí. Así que es una sacada. Es con el grindeo del SBC que acaban de meter ahora nuevo. Imagino. ¿Han metido alguno más en SBC? Vamos a meternos en directo. Bueno, primero en iconos. Por si acaso han sacado alguno aquí. No lo veo. No, no tenemos ninguno. Vamos a directo. Vamos a ver qué SBC es y qué piden. Acuña, Sidilla, Tabsoba, Lauritsen. ¿Cómo? Vale, este es el Sabanier malo. 4 y 5. Y con lo más 90 sería ya. Metamorfo. Tots más 93 se han vuelto a meter, ¿eh? Este lo vamos a hacer. O sea, puedes hacerte el SBC o el grindeo. Imagino. Haciéndote el SBC es peor. Hostia, vale. Han metido un... Si te haces el grindeo tienes el tocho. Pero si no quieres grindear y quieres tener uno peor, tienes aquí el de 92. O te pide hacerlo en el de grindear. No lo sé. ¿Dónde tenemos? Aquí. Mejora de creación de subida de nivel. Es este. 3 más 80. Y vale, 6 oros. Solo 6 oros, ¿eh? Grindearlo va a ser facilísimo. O sea, te pide hacerlo y luego grindear. Y no lo he visto bien. A ver. A ver. Vale, sí. Porque hay una que te pide completarlo. Vale. O sea, esto es grindeando. ¿Y solo 35? Pues es un regalo, ¿eh? A ver lo que piden en el de 92. Pero es un regalo. Solo 35 veces. Se me da 50, ¿eh? Es un regalito. Es un regalito. Y solo 6 oros en cada uno, ¿eh? Es un regalo. Es muy bueno, ¿eh? Es el primer GG de todo este evento, ¿eh? Es el primer GG de todo este evento, chicos. Sinceramente. Es el primer GG. Es el primer GG. Sabanier te lo piden. Y este Sabanier pide 85. Vale, es un regalo. Es el primer GG, ¿eh? Sabanier, además, está regalado. Entra en muchos equipos para la química de la Ligue 1. Tiene 5 y 5. Divertido, tal. Me gusta. Me gusta el señor Sabanas. Es GG, señores. Es GG. Primer GG de todo el evento, ¿eh? Porque es un evento que está bien, pero mal ejecutado porque se pasan pidiendo una barbaridad de requisitos y de partidos para conseguir los buenos. Lo bueno, pues, es que se puede hacer con colegas y tal en cooperativo solo en Rivals porque en Skull lo han nerfeado. Pero bueno. Bueno, vamos a lo importante, chavales. Vamos allá. 500.000 monedas. Perdón, un millón de monedas se nos van a ir en dos hombres de 500.000 monedas. ¿Estáis preparados para ver el acto más irresponsable de mi cuenta? Nunca lo he hecho en mi vida esto, pero va a ser la primera vez que haga el acto más irresponsable de mi vida en cuanto a FIFA. ¿Están ustedes listos para ver desaparecer un millón de monedas y no me sale nada? Pues vamos allá. 92% de jugador sube de nivel. Se viene. Se viene una de las mayores locuras que he hecho en el FIFA. Estamos en julio, no pasa nada, están para eso las monedas, pero sigue siendo una locura igual. Se vienen las Fs, chicos. Prepárenlas. Prepárenlas, Fs. Vámonos. Un millón a la mierda, chicos. Primeras 500k. Vale, imagino que están buggeados, ¿no? Los estos. Están buggeados y salen al final, ¿no? Los level up. Vale, un montón de medias, eso sí. Blajovic. Blajovic es de los normalitos, creo. O sea, 500k por un Blajovic, espero que sea coña. Pero claro, más no puede haber. Bueno, puede haberlos aquí. Corona y Foyt. Bueno, Foyt era transferible. Foyt lo compré, ¿eh? Corona que lo tenía. Bueno, han salido tres. Han salido tres. Es F, pero no tan F. Es F, pero no tan F. Vale. Vamos rápidamente a meterlos en una mejora. Paletools. Vamos a meterlos rápidamente en una mejora. Con el palet, dándole lo de meter rápido. Y abrimos el segundo. A la verga, ¿eh? Vamos, los puedo meter en Sabanier, pero... Da igual, será por medias para meter en Sabanier luego. Será por medias para luego el Sabanier. Paletools. SBC. Favoritos. Vale, a cuña ya no. Y... ¿Dónde está? Mejora de CRE. Ahí está, es. Voy a meter aquí los repetidos. Usar duplicados. Sé que es una barbaridad meter aquí un Corona. Lo sé, pero ya lo tengo y hay que abrir más sobres. Oro común. Buscar. Metemos este. Envío. Sé que es una barbaridad, chicos, pero... Rip Corona. Voy a aprovechar también para... Para meter aquí el bronce. Sé que es una barbaridad, chicos. Pero me la pela. Vamos rápida por el contenido. Venga. Vamos, chicos. De vuelta al juego. Abrir el segundo. Y que desaparezca un millón entero... De mi club. Sé que es una barbaridad, ¿eh? Lo que me tiene. Pero no. Da igual, chicos. Sé que la puedo meter en el Sabanier. En el Pic. Da igual, chicos. Si va a ser por medias. Por medias no va a ser. Si va a ser un millón a la verga. Me la he pelado, pero quiero abrir rápido los dos sobres, chicos. Es lo que hay. Es lo que hay, gente. Quiero abrir rápido. Vale. Mejora diaria de estas. Te dan un 3 más 83 que vamos a aprovechar para abrir ahora. Y después de abrir el 3 más 83, vamos a abrir el siguiente de 500. Que es una locurita. Venga, 3 más 83. Recuperamos a Corona. Y lo que nos toque repe va por el Pic más 93. Básicamente. Vale. 3 mierdas. Venga. Vamos a por el otro sobre de 100K, chicos. O sea, perdón, de 100K. Sí, ojalá fueran 100K. De 500K. ¿Saldrá bien aquí o habrá sido un millón a la basura? Porque el primero han sido ya 500K a la basura, ¿eh? Venga. Let's go. Señores. Desapareció un millón. ¿Otro Alisson? Heung-Min Soh, Mobridge. ¿Hola? Esto tiene que ser un error, ¿no? Esto tiene que ser un bug, ¿no? 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 Me quiero cortar el pito ahora mismo, chicos. Quiero coger mi pito. Y cortármelo. Ahora mismo. Quiero coger... Mi pito y hacer pa. Un millón por Pacho, Foyt y sus amigos. Como os dije, no hagáis esto en casa, pero los retos son así. Pueden salir bien o pueden salir muy mal. ¿Cómo ha salido? Pues muy mal. Madre de Dios. Bueno. Vamos a ver si aquí tenemos suerte. Como no tengas suerte aquí tampoco, me voy a tomar por el culo, ¿eh? En fin. Aquí, Foyt y Pacho. Vaya barbaridad. Me está doliendo una barbaridad, chicos. Vaya locura. Madre mía, William Pacho, hijo. Qué pesado. Qué pesado es William Pacho. El del empacho, tú. Madre de Dios. Qué pesadilla. En fin. Vamos a meter por aquí. A ver qué más medidas tenemos para que nos salga más o menos baratito. Me está doliendo alguna, chicos. O sea, no lo proceso todavía la mierda que nos acaban de dar. Esta basura por ahí. No. No. Lo que no quiero es meter Tots porque son valiosos. Pero ¿cuánta media era el que nos... No, Riquelme no. Pires tampoco. Correa no. ¿Qué media era el icono que nos salió ayer, tío? Mira, al Rodri puedo meterle. Roberto Carlos Prime puedo meterle. Tengo al Trophy. Blank fue ayer. Blank fue. Y Edson Álvarez también a la mierda. Vale. He metido una locura de medias aquí. Con lo cual debería darnos con putos 88 y ya. Vale. Nos da. Igual nos da incluso con menos. Y me pasa también con eso. Sí. Da 90 igual, eh. Sigue dando 90. Sigue dando 90. Sigue dando... Vale, me he pasado. Esta ya no. Vale. Es así. Enviamos esto. Enviamos esto. Es que como no tengas suerte aquí, chavales. Ya, os juro que me da algo. Aquí ya sí que os juro que me da algo. Tengo que meter a... Alisson, Berratti y Zapata. En la siguiente, ¿vale? Alisson, Berratti y Zapata. Lo curote. Oro. Alisson. ¿Cuánto pedían en este? Pedían 88. Que sigue siendo una barbaridad. En este sí que pide tots. Pero no. Vamos rápidamente. Alisson, Berratti y Zapata. Berratti estaba aquí. Mete también un Yoris y un Haaland. Y de 83 estaba aquí Zapata. Vamos ahora con un tots. Vamos a meter un tots de buena media. Casemiro, que no veo. Casemiro la mierda. 94 de media. Y ahora debería valerme con medias en plan 84. Es así. Me he metido media muy tocha. Casemiro. No. 87 me da. Con 84 tampoco. Con 86 no. 87 no. 88 no. 89 tampoco. Poco. ¿Qué media tengo que meter para que me dé 88 de media, macho? Me cago en la puta. A ver. Con 92 sí que me da. 92 por lo menos sí. 91 también. Entonces tiene que ser 90 entonces, ¿no? La que no tenía. 90 tiene que ser. Vale, 90 de media. 90. Puedo meter al deulofeo este. A chon. De gea. Pacho, amigo mío. Si total me vas a volver a salir. Venga, Pacho. Hala. Toma un Pacho. Toma por el culo, Pacho. Qué pesado. Fuera. Venga, gente. Como no me salga algo aquí ya, me da algo, ¿eh? Como no me salga nada ya aquí, me da algo hoy, ¿eh? Que me deja un millón en mierda, ¿eh? Por favor, ¿eh? Iba a poner a Grilis, pero no lo voy a poner, ¿eh? Que me da mala suerte, chicos. Me da mala suerte, ¿eh? Vámonos. Lo salva Fede esto, ¿no? Está bien, Fede. Bueno, Gabriel también es bueno. Es buena esta, es buena, es buena, es buena. Gabriel y Fede es buena. También Kane, pero Gabriel y Fede es buena. Eh... ¿Cuál debo pillar entre Gabriel? Gabriel tenía cinco. De una, vale, ya lo tengo. Me da igual, tengo mil centrocampistas. Tengo mil centrocampistas. Gabriel con cinco skills, es chidi. Ah. Gauri, Gauri, cinco skills. Centrocampistas tengo muchos. No sabía si era cinco, pero con cinco skills hay que pillarlo, vamos. Cien por cien. Cien por cien había que pillarlo, ¿eh? Cien por cien, chicos. Cien por cien. Pues nada, señores. Acabamos literalmente de hacernos un Terminator con mis monedas. Oficialmente me quedan cien K. Hemos pasado en dos meses de cuatro millones a cien K. Abriendo sores, haciendo los iconos y tal. ¿Ha merecido la pena? No. Porque nada de todos los sobres que hemos abierto con cuatro millones en dos meses está titulado ahora mismo en mi equipo. Así que, ¿ha merecido la pena? Ni de coña. No lo hagáis en casa, nunca habráis... ...sobres con monedas. Porque luego pasa esta mierda, chicos. ¡Nos vemos! Mañana con más. Os quiero, gente. Y adiós.